¡Hola compañeros! Estamos aquí en Mysterious Caves en Paradise of Monsters Y lo dejamos por aquí, justo fuimos a ver si conseguíamos más diamantes Así que esta vez vamos a Volcano Lo voy a pasar muy mal A ver, vamos a aumentar el render Así Eh, no Se buguea por lo que veo Eh... Las nubes fuera Las nubes no Se me ha reseceado esto Esto es por lo que me iba al lag en el anterior capítulo Y ni siquiera lo miré Mira que si era eso Bueno, pues estamos en Volcano Veo Cosas que no me gustan Y también veo Cosas que si me gustan Diamantes 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 Perfecto Si consigo los diamantes Oh Dios Si consigo los diamantes Tengo que conseguir esos diamantes Venga ya Araños de cueva Vale Esto ya pensé en hacerlo Vale Pero ya he sufrido bastante penalización Vale Sobre todo con la lana gris Así que Como no puedo contra ellos Lo voy a poner En fácil Vale Porque Mi lema es Si no puedes contra ellos Bájales la dificultad Vale Así que Eso voy a hacer Bajarle la dificultad Vale Y nos ponemos esto en el 2 Que me estaba troleando un poco Vale A ver Que hay aquí Luz Medio Entonces Supongo que serán antorchas ¿No? Perfecto Bastantes antorchas Vale Aguernas Muy bien Joder He visto el cofre de ahí abajo Vale Así que un momento Muy bien Se lo acabo de poner en fácil Ay ¿Por qué me confiaré? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Vale ¿Aquí qué hay? Cove Destroyer Muy bien Muy útil Perfecto Yo me cago en ti ¿Vale? En ti Y solo en ti Vale ¿Qué tiene? Y rompebridez Vale Eso es lo que estaba buscando Me dice Buena para las cobwebs and leaves Joder Vale Vale Ya empieza mi familia a gritar Y eso no me gusta Porque me gusta Grabar y jugar En general Con tranquilidad No la tengo nunca Como podéis comprobar No No la tengo nunca Por lo que podéis comprobar No la tengo nunca Siempre igual Vale Vale Creo que lo primero Que voy a intentar Son los diamantes Porque me quedan Tres diamantes Y los estoy viendo O sea Los estoy viendo Ahora mismo Están ahí Esos tres diamantes Y ya está Ya lo tengo Ya tengo ese bloque Vale Muy bien Vamos a ponernos esto así Mejor Necesito muchos bloques Eso sí Es lo que necesito Muchos bloques Porque Lo que tengo pensado hacer Para conseguir los diamantes Es un poco así De un puente Recubierto Y eso es Necesario Muchos bloques Vale Me cago en Me cago en O sea De un puente Un puente Un puente ¿Esto es? ¿Antes? No Un puente Un puente Un puente Vale Tengo la Volcano que hay Voy a bajarle un poco de sonido Que es estridente No la voy a coger Hasta que no sepa dónde hay que ponerla No la voy a coger Vale, en la cabeza me la van a dropear seguramente, ¿verdad? Muy bien Inífugo, vale Todo lo que es inífugo me lo voy a poner Vale Que eso también es inífugo Explosiones Pero es de diamante Si esto es de proyectiles Vale Vale, este va a ser muy difícil Lo noto Lo noto My brain is broken now Vale Mal Vale Vale Uf Muy bien Más o menos Creo Seis llaves Joder Seis llaves, tío Seis No podían ser dos No podían ser dos Vale 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 Aquí ya hay otra llave Seguro Muy bien Y lo he mirado una gran zona Perfecto Así Vale Vale Dos patatas me han soltado a los bichos Muy bien Seis llaves Aún le estoy dando vueltas Para entrar al volcán Para entrar al volcán Pero lo que yo me pregunto Porque este tipo es muy troll Vale Y ya pasé Lo de intentar ir hacia arriba En la lana gris Si os acordáis Lo de ir hacia arriba Que estaba intentando ir hacia arriba Cuando no tenía que ir hacia arriba Así que Este tío me está troleando Con el tema de las llaves O sea No necesito llaves para entrar Porque si las pierdo Las he perdido Y No sé si Son necesarias las llaves Realmente para entrar Porque puedo romper El puñetero escenario Así que no me entendáis mal Pero Digo yo que a lo mejor No son necesarias Para absolutamente nada Vale Uy mierda Se me va Vale Que mal estoy En serio Ahora mismo estoy Bastante fatal Vale Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Lo he hecho tan bien Que me asusto Otra llave Si es que me hice La sala de la lana Para desbloquear La sala de la lana No puede ser Así Tío Es que si no Me está Poniendo Directamente Que no me puedo Pasar La El mapa Si pierdo Una de esas llaves Porque dudo Que sean Laves Que sean De más de una Vamos O sea Que sean Más de seis Así que no puedo Llevarme esas llaves Hasta que tenga Asegurado todo Vale Comida Me viene Perfecto No me voy a llevar Eso A ver Uff Muy bien Pues no sé Si lo conseguiré De verdad Gracias De verdad Odio mucho A las arañas Y es tan fácil Lo que me está Asombrando Es que lo he puesto En fácil Porque he dicho Si no puedes Contra ellos Bájarles la dificultad Que es mi lema Toda esa Toda esa traca Que he dicho Vale Y aún así No puedo Pasármelo Yo flipo Al menos Estos me tropean Algo De vez en cuando Vale Una llave más Vale Ya tengo Tres Aseguradas Con esta Digo Esto Esto he hecho Un copypaste De verdad Creo que Ha hecho Un copypaste Y se ha Desentendido Del tema Uff Esto me gusta Vale 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 Me faltan Tres más Sumo que las otras Tres están En las otras Puntas No No Ahí sí Ahí sí Que me ha dado Muy Uff He dicho No No Que me la rompe Me la rompe Me la rompe Dios Casi rompo El ratón De lo fuerte Que le he dado Uff 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 Ay Dios Aún le estoy dando Vueltas De lo fuerte Que le he dado El ratón Casi lo rompo Tío Que he hecho Pa 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 Joder Vale Uff Que lag A ver Ah coño Lo tengo todavía En 16 Vale Vamos a bajarlo a 10 Cuatro Ni más Ni menos Cuatro Vale Vale El problema es que no puedo ver detrás de mí Ese es quizá El mayor Mayor problema Vale Venga Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, la estrategia es subir desde arriba La mejor estrategia es subir desde arriba O sea, bajar desde arriba Es la mejor Es lo más inteligente que he hecho nunca Lo cual me asusta Otra llave, perfecto, otra llave Vale, sobre todo tengo que evitar los creepers Son mi mayor problema, los creepers Porque lo demás está más o menos controlado Vale, bien, otros pantalones No sé que tiene esa hacha Pero lo vamos a comprobar ahora ¿Qué? Ya no sois tan guays, eh ¿Qué hay aquí? Uf, luz ¿Y aquí qué? Vale Otra manzana Vale, ¿esto qué tiene? Protección 3 No me sirve de mucho, la verdad Golpeo 3, empuje Me sirve mucho más Porque esto tiene uno más de daño para todo Lo cual me sirve para las arañas Pero es que el empuje me viene bien para las mismas Y el golpeo Con 6 de daño consigo más daño Que con aspecto ignio Habéis visto, eh Soy un mago de... De estas cosas Vale, esto me lo pongo No sé por qué me lo he quitado Si me lo he quitado A lo mejor me lo han golpeado Vale, me llevo esto Me pongo esto y lo voy a arreglar ahora A ver, esto sí Esto lo dejo Esto también Esto también Vale Cuando tenga todas las llaves aseguradas Es cuando las cogemos Ahora no es el momento ¿Comprendéis, no? Ahora no es el momento En otro momento será el momento Pero ahora no lo es El empuje me viene mal Me viene mal y me viene bien Porque si las tiro a la lava Eso me beneficia Pero vale, vamos a volver Vamos a volver Hay que volver Y tranquilizarnos Porque lo del creeper Me ha dejado muy tenso Y me queda poco tiempo Para poder grabar Con mediana tranquilidad Porque ahora mismo Están tranquilos Ahora mismo Lo que escucháis Están tranquilos Luego ya empezarán fuerte Aún no han empezado fuerte Ya veréis Cuando empiecen Los sabréis Vale Muy bien Lo meto de dos golpes Y no me dan pociones En ningún momento Ahora, eh No me están dando pociones Vale Vamos a haceros una mesa de crafteo Y un cofre Para guardar Cosas que me pueden ser útil En algún otro momento Pero que en este No lo necesito Así es la definición Vale Vale No, esto no es precisamente Una de esas cosas No sé qué hacer con la luz Si consigo un arco Con flame Puedo deshacerme Del spawner Pero me rompería la mena Y eso no me interesa Eso puede ser muy peligroso Lo que acabo de decir De que me rompan la mena Porque tengo que conseguir Tres Tres Y lo tengo hecho Y tengo ese bloque ya hecho Vale Lo intentamos Voy a intentarlo Desde abajo hasta arriba O sea De abajo arriba Lo intentamos Venga Vamos a intentarlo No puedo vivir siempre con miedo No puedo vivir siempre con miedo Pero me voy a hacer una torrecita así ¿Sabéis? Vamos a coger piedra Caca Que le he cagado bastante Por cierto Porque el tema de ir arriba Ya las tengo arriba Pero bueno No pasa nada Manzana Pero ¿Por qué me pegan tío? No me deberían poder dar Directamente Es que no deberían poder No veo absolutamente nada Pero si no hay nada A ver Así Esto tiene rompibilidad ¿No? Sí Rompibilidad Vale Vale No es tan imbécil La estrategia que estoy haciendo Y eso me gusta Quiere decir que me deja a gusto El problema Es que me pegan Por un motivo que desconozco Me hacen daño Vale No me pueden pegar No sé por qué me están dando Ha explotado ¿verdad? Y me ha roto la mena Ha explotado Y me ha roto la mena Y sé que estoy rompiendo Bedrock O sea Bedrock no Sé que estoy rompiendo Obsidiana con un pico de hierro ¿Vale? Lo sé perfectamente Sé que no voy a acabar en la vida Lo sé perfectamente Vale Vale A ver No puedo Otra vez hacia abajo Por aquí está la La puerta Tío Qué coñazo Tío Eso Llegaré a un stack De muertes Estoy pensando Ahora Llegaré a un stack ¿Vosotros creéis Que llegaré a un stack? Yo creo que sí A ver Vamos a picar Por aquí hacia arriba No sé dónde estoy Pero Yo qué sé Si hay lava Pues me cubro rápido Y ya está Si consigo huir Despauneo O sea Intento despaunear O los intento matar con el arco Y veo un poco cómo está el panorama Porque veo por lo menos dos diamantes He visto dos diamantes Y los tengo Casi 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 aseguraos O sea Los tengo casi Están casi A puntito De caramelo Vale Pues me he salvado de milagro Ojo Vale Vamos a ver si los puedo despaunear Abrimos esto Volvemos Muy bien Vamos Vamos Venga Un stack de piedra He conseguido suficiente Al menos Venga Pero no había quitado Ese spawner Tío No lo había quitado ya O sea No se había explotado Con la TNT Me suena Vamos ¿Veis? Ha explotado Lo que yo decía ¿Y aquí qué hay? Un arco con poder Cuatro diamantes Sí Gracias Gracias Muchas gracias Señor Jesúsito de mi vida Estoy roto con este arco Si muero ahora no me importa Porque estoy seguro Relativamente seguro Más o menos seguro Este arco está rotísimo En cada torre de estas hay una cosa así Pues vamos a volver Y vamos a dejar el ese Y lo dejamos por aquí En este trozo lo dejamos por aquí A ver Un momento El de diamante tío Por fin Voy a tener el de diamante Es el que más me preocupaba De verdad El de diamante es el único Que me preocupaba de verdad Que he hecho el imbécil Pero si ahora puedo pasar De las demás torres Porque me hubiesen sido Estrictamente necesarias Si no llego a pasar Por la anterior esa Así que me hubiese sido Me hubiese sido fatal El no haber hecho El anterior capítulo Que no sé si al final Si lo cortaré Lo pondré a cámara rápida Y lo que sea O yo que sé Pero Joder Vale ¿Dónde está la intersección 3? Aquí Vale Lo guardamos en el cofre Pero volando Vale Vale Pues lo dejamos por aquí Y nada Chao